Es lo primero disgustado por cómo acaba el partido, que parecía que lo teníamos muy bien gestionado. Pero bueno, ha sido esta categoría, los errores se pagan y no queda otra que corregir y mejorar. Pero bueno, creo que el partido ha sido un esfuerzo muy grande de parte de todos y no queda otra que tomarlo para crecer. Pues la verdad que francamente bien. Creo que ha sido una recuperación. Primero dar las gracias al cuerpo médico, tanto médicos como readaptación como fisios, que han hecho un trabajo excelente y muy intenso para poder estar hoy. Y a partir de ahí me he encontrado francamente bien. La verdad, incluso sorprendido en lo personal, porque entendía que podía tener molestias que eran normales, pero la verdad que he podido jugar totalmente desconectado del codo. Entonces creo que ese es el objetivo. Y en cuanto a sensación personal, pues es verdad que han sido pocos minutos, pero hemos trabajado muy fuerte para estar al ritmo de los compañeros y creo que así es. Sí, sí, totalmente. Es verdad que al final no puedes trabajar con el grupo hasta esta última semana, pero hemos podido dedicar tiempo a lo mejor a otras cosas que durante la temporada no puedes dedicarle tanto. Entonces, pues sobre todo tener autoconfianza para sentirme bien y estar preparado cuando me tocase, como ha sido hoy. Entonces creo que a nivel físico puedo estar al nivel de los compañeros, pero ahora es el juego y en poco tiempo volver a recuperar las sensaciones que tenía antes de la lesión. El fútbol es un deporte de errores y que le voy a contar a Aitor, a nuestro capitán, que es un ejemplo, siempre está, tiene una personalidad tremenda. O sea, no hay nada que decir. Estas son cosas que pasan. Y ahora todos, porque estoy seguro que todos podemos coger algo de nuestro partido individual y a nivel colectivo lo tenemos que utilizar para poder crecer. Y esto es muy largo. Entonces yo creo que no hay que centrarse en lo individual. Esto es así, esto es un colectivo. Igual que nos ha salvado mil veces, pues bueno, pues hoy ya he tenido un error, no pasa nada. Es parte de esto, como otro día lo tendremos otro. Es verdad que se notaba bastante el calor, la temperatura, pero bueno, es para los dos equipos. Entonces es parte de la competición. Sabemos que vamos a ir a campos en los que las temperaturas y las condiciones van a ser diferentes a las que nos solemos encontrar. Entonces a partir de ahí adaptarse, porque de eso va esto. Adaptación y encontrar sensaciones ante todo tipo de contextos.